Bueno, una situación y una imagen que se repite en todo el país, no solamente allí en el Durán, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, sino en distintos centros de testeo a raíz del aumento de los casos. Hablábamos de Córdoba, pero hablamos de la Argentina, por eso estamos saludando al doctor Pablo Bombay, él es el jefe de infectología del Semidoc. Gracias por haber venido hoy aquí a la televisión pública. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. A ver, lo que estamos viendo, esta cantidad de gente que no sabe, que tal vez no tiene síntomas, que especula que puede llegar a estar contagiada, ¿es una buena señal ir a testearse? Es importante testearse. Ahora, lo primero es que si uno tiene algún síntoma, no ir a ninguna actividad, solo ir a testearse, es decir, no ir a ninguna reunión, no ir al trabajo. Es decir, si uno tiene el mínimo síntoma hoy, hay que testearse. Entonces, es importante que la gente haga las pruebas para poder saber si es positivo o no y después poder realizar las actividades. Le pregunto, ¿y si tiene la mínima sospecha de haber estado con alguna persona que pudo haber sido positivo y que todavía no tiene el resultado? ¿Qué tiene que hacer esa persona? Bueno, ese es otro punto muy importante. Aquellos que han sido contacto estrecho de alguien que es positivo deben estar aislados también, aunque no tengan ningún síntoma, porque pueden estar incubándolo y después presentarlo o inclusive no presentar síntomas y presentar la enfermedad de forma asintomática. Entonces, es importante que los contactos estrechos se aíslen. Esto no para desalentar a nadie, que váyanse todos a testear. Y cuanto más nos testemos, tenemos un panorama más claro, siempre. En todo tiempo, en todo momento de la pandemia ha sido así. Y en muchos momentos de la pandemia se ha testeado poco también en la República Argentina, o menos o solamente gente con síntomas, sino de manera aleatoria para tener un mapeo un poquito de qué está pasando. Pero más allá de eso, por más que vayas, te testees y te dé negativo, si tenés síntomas no te podés juntar esta noche, porque el negativo de hoy puede ser positivo entre los de 48 horas. Así es, es decir, el testeo, si bien sobre todo las PCR son bastante sensibles, hay veces que pueden dar negativo y dar un falso negativo. Entonces, si una persona tiene síntomas, lo ideal, porque puede ser el COVID, pero puede ser otro virus respiratorio, hay otros virus respiratorios circulando. Entonces, si uno tiene síntomas, pensar que esos síntomas algo lo está produciendo. Habitualmente es un virus, lo más prevalente hoy es el COVID, pero puede ser otro. Cualquiera de esos pueden ser transmitidos. Y si bien el COVID es el que más nos preocupa, los otros virus también pueden presentar problemas en personas vulnerables. Doctor, escuchamos al Ministro de Salud porteño hablar de la tercera ola que ya está en el país en función de este aumento de los contagios. Estamos hablando de la tercera ola a nivel nacional, no solamente en la Ciudad de Buenos Aires. ¿O cuarta? Nosotros seríamos la tercera en realidad, el verano pasado tuvimos un pequeño pico, pero que no llegó a ser una ola como la primera y la de este año. Yo creo que sí, estamos en una ola que tiene una característica especial. Tenemos una amplia cantidad de gente vacunada, tenemos un alto porcentaje de vacunación en el país, con dos dosis inclusive y algunos que ya están recibiendo la tercera, pero tenemos variantes que son mucho más transmisibles que antes. Entonces lo que estamos viendo es muchos casos, pero todavía no hay un aumento en las internaciones, un aumento en las internaciones en unidades de terapia intensiva. Ojalá esto se mantenga, pero cuanto más casos tengamos, más posibilidades vamos a tener de internaciones y de formas. A ver, sabemos un poco de Omicron, pero sabemos mucho más que hace una semana. Porque hay gente, un grupo muy importante de personas que se han contagiado a nivel mundial y ya han transcurrido al menos 15 días desde el momento, o 20 días desde el momento que conocemos esta nueva variante. Todo demostraría en principio que si bien es mucho más transmisible, también es mucho menos virulento en el organismo la aparición de Omicron. Y algunos colegas tuyos aseguran que la aparición de Omicron arrasando con el resto de las cepas prevalentes a nivel mundial sería el fin de la pandemia, porque es un virus que se expande, pero que genera muchísimas menos complicaciones en el organismo y sobre todo en los organismos que están vacunados. Sí, lo que estamos viendo ahora con Omicron es que se expande muy rápidamente. Por ejemplo, en Inglaterra representa casi el 75% de los casos hoy es Omicron. Produce muchos casos porque es mucho más transmisible, pero hasta ahora lo que se está viendo es esto que comentás. Tenemos casos más leves, síntomas más leves, no tantos casos de internación también. Estamos a un poquito más de un mes, el 24, hoy un mes, 24 de noviembre fue cuando Sudáfrica notificó los primeros casos de Omicron y caracterizó esta variante. Entonces, tenemos que ser cautos. Parecería ser ese el panorama, ojalá así sea, si significa esto, significa que va a ser una variante que produzca casos más leves, no graves y que a lo mejor esto comienza a ser una situación en que la infección se transforma en algo endémico, menos grave y que requerirá, digamos, vacunas con refuerzos para mantener esa situación en el tiempo. Pablo, consultarles en lo práctico. A ver, esta noche, personas reunidas alrededor de una mesa, sentadas a la mesa justamente con la necesidad de celebrar, ¿no?, después de lo que ha significado la pandemia. ¿Qué es lo que no hay que hacer? Compartir vasos. ¿Se puede o todavía no se puede? Todo esto es un desafío para todos. Hoy tenemos que tratar de estar al aire libre en primer lugar, no compartir lo que vos mencionás, ni vasos ni cubiertos, que cada uno tenga lo suyo. Tratar, yo lo que siempre digo es, al principio comenzamos todos muy bien, distanciados, usando cada uno de sus cubiertos, a medida que va transcurriendo la noche, se van cayendo esas medidas. Hay que ponerle la etiqueta al vaso nuevamente con el nombre de cada uno, entonces. ¿Y si estamos en un departamento, cómo hacemos? Ventilar lo más que podamos, tratar de abrir todas las ventanas que podamos, si tenemos un balcón, aunque sea pequeño, estar en ese balcón. Tratar de estar mucho tiempo también aumenta el riesgo de contagio, así que si las fiestas antes duraran hasta las 5 de la mañana, tratemos de que ahora sean un poco más cortas. Lo importante es estar un tiempo juntos. ¿Cuánta gente tenés internada con coronavirus en este momento en los CEMIC? Poca gente, hoy tenemos alrededor de 5 o 6 personas, en otras épocas era el 90% de la internación. ¿Son vacunados? Algunos son vacunados y algunos son vacunados, pero son personas con enfermedades de base muy importantes que hace que la vacuna, a pesar de la vacuna, esas personas sean vulnerables. Por eso es muy importante que todos, aún los jóvenes, se vacunen, porque esos jóvenes le pueden transmitir a estas personas vacunadas. ¿Están graves? La mayoría no, la mayoría están internados, pero están, digamos, evolucionando mucho mejor de lo que hubiesen evolucionado si no hubiesen sido vacunados, seguramente. Podemos contar, doctor, hablábamos de las nuevas variantes y usted señalaba ciertamente lo que está ocurriendo. La persona que se puede contagiar, bueno, Omicron es predominante ya en la provincia de Córdoba, hablábamos hoy en la mañana con un colega suyo, el doctor Atienza. Seguramente acá en Buenos Aires también. Claro, a propósito de lo que implica, ¿cuál es el síntoma? Sabemos que es muy leve, pero ¿cuál es el síntoma que define la variante Omicron? A ver, mucha gente decía, es como un leve resfriado que se nota en la nariz, como la sensación de tener una mucosidad y que uno lo puede confundir con un resfriado. Lo que nosotros llamamos rinorrea, que es cuando a uno le empieza a salir mucosidad por la nariz, a veces es algo muy líquido y transparente, no es el moco característico, pero ya tener rinorrea, sentirse congestionado, que a uno le duela un poquito la cabeza, que uno lo puede tener con un resfrio común, puede ser perfectamente el COVID producido por la Omicron. Porque no hay falta de olfato ni de gusto con la Omicron. Puede no haberlo, puede no haberlo. Así que por eso digo, los síntomas pueden ser sutiles y hay que estar atentos. No subestimar ninguno de estos síntomas porque puede ser el inicio de una infección. Es pícaro el bicho, porque le busca la vuelta como para parecerse a todo lo que ya conocíamos y seguir reproduciéndose. Sí, van adaptándose y van cambiando para poder afectar al hombre. Y consultarle, estábamos hablando de lo que va a pasar hoy a la noche y mañana. Vamos un poquito más allá. Tiempo de vacaciones, para muchos chicos tiempos de colonias en las vacaciones, para muchas familias la posibilidad de salir del lugar donde residen y apostar a un lugar turístico. ¿Qué previsiones hay que tener? Sea el mar, sea la montaña, el lugar que se haya elegido para descansar, o sea la colonia de vacaciones con los chicos que se reanudaron, ¿no? Sí, mientras tanto sigamos vacunando, completemos los esquemas, dense los refuerzos a aquellos que se los tienen que dar, porque eso nos va a permitir tener mejores vacaciones. Y durante las vacaciones, tratar de extremar las medidas, acordarse siempre del lavado de manos, y usar el barbijo en todo momento, sobre todo en espacios cerrados, ventilar los ambientes, como decíamos antes, evitar el contacto estrecho. El abrazo, los besos, eso son instancias donde el virus se puede transmitir. Entonces, tratemos, aunque a veces parezca antipático, tenemos que hacerlo así. Para ir cerrando, te llevo a una discusión académica, he leído y estoy leyendo mucho acerca de esto, porque es un tema que... ¿Qué te interesa? Que me interesa, aparte de un tema con el que trabajamos todos los días, ¿no? Hay una discusión académica de colegas tuyos, y me gustaría saber tu opinión, acerca de que el bicho, el virus, no le sirve matarnos. A él, en particular, no le sirve matarnos, porque él sobrevive el virus a través de su huésped, que somos nosotros. Claro, de la propagación. Exactamente. ¿Omicron vendría a ser la evolución del virus para no matarnos y poder sobrevivir en medio del ataque de la pandemia de la sociedad a nivel internacional? Los virus no pueden multiplicarse afuera del organismo humano, estos virus. Necesitan un ser humano para multiplicarse y replicarse. Obviamente que si no son tan graves como para matar a una persona, van a tener más gente para multiplicarse y tener un organismo donde poder sobrevivir. El virus se adapta para replicarse. Yo creo que en última instancia no termina diciendo yo voy a matar a esta persona, sino necesito a alguien para replicarme y para multiplicarme, y si esa persona sobrevive, a lo mejor tiene una oportunidad posterior para replicarse, pero para eso va a necesitar cambiar nuevamente. Porque seguramente las defensas que genere Omicron no se eviten una nueva infección por Omicron, pero no por otra variante. De hecho, hoy Omicron está demostrado que puede infectar claramente a las personas que se hayan infectado con una variante anterior. O sea que el virus es inteligente para replicarse, para cambiar, para poder seguir sobreviviendo en el ser humano, pero para que nosotros no nos infectemos por Omicron en el futuro, el virus va a tener que cambiar. Doctor Pablo Bombay, muchísimas gracias por haber venido a la televisión pública. Gracias a ustedes y felicidades. Muchas felicidades a los problemas. Muchas felicidades a usted también. Muchas gracias.